Chino, se quemar Entonces de Mortal Kombat viene... Oh, de Mexican, amigo mío este Uh, esto va a ser un buen set Parece que se me fue la energía eléctrica, eh Si se me fue la energía eléctrica, fácilmente estoy parando el streaming A ver ¿Con quién me jugará? Vamos a jugar a Sub-Zero un rato Vamos Se fue a por el Sonic, el pana Ven como es la gente, ¿no? Si, si, pero no solo tienen a Sonic 4 ahora Sino que también tienen gente de Street Fighter, ¿sabes? O sea, vienen fuertes con la Fighting Game Community Es lo que pasa, Gaston Gary Tu men es de Bora, pero en Xbox Vamos Vamos, alguien va Comienza ganando la partida con el Down Team, lo dice Uy, eso Uh, que lag lleva, de Mexican Wow, no me deja ni hacer mi combo Vaya lag ¡Suscríbete al canal! Wow Wow Puta mierda, y con el Down no puedo resuelar Si, hay mucho más nivel en PlayStation 4 que en Xbox Eso no hay duda No puedo reaccionar este Predator No es también queία ¡Nos curiosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Álvaro, que Dios mío De falta de presión dice Si es que no mi jugador sub cero, lo cogí solo para divertirme ahí Juego con él muy poco Y además me ha cogido a Predator O sea, Sony me lleva el culón con la puya de abajo Me ha cogido a Counterpeak Él iba a coger a Red Teal por eso que ya sub cero Pero me cogió a Predator Aquí todo el mundo juega a Counterpeak en este juego Vaya, comenzá con brillo así La violencia genera violencia ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, es que no, no coge presión con el clombo. Mira esa mierda. Es la puya esa. Uh, Predator. Que mierda el muñeco. Final round fight. No. 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 ¡Vamos, date vida ahí, con el pobre Skiru! ¡Date vida con el pobre Skiri! Saludo Carlos Efren No, me quita mierda Mira coño Hey Leon Carrera, ¿cómo estás? Uff, qué difícil ganar una pelea de Predator con Susiru Saludos, son carreras ¿Cuántas, cuántas te das? ¿2-1? Vamos a intentar otra más con Susiru Vamos a intentarlo Se pelea super hardcore, difícil Este no es tu sí Round 1, fight No, 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 no No, no, no No, no 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 Round 2, fight Vaya neutral, eh Que llega Madre, bicho Talithi Siente la desesperación Scorpion infierno Dice Carlos Spren Streaming señores Recuerden seguirnos en streaming Stream.me Slash top7game Crean sus usuarios y síguenos ahí Tenemos una meta de llegar a 50 seguidores En Streaming solo 50 Llevamos 33 Así que si par de ustedes se van allá me ayudan Bueno ahí de mexican 2 a 2 con 1 tiro señores Vamos a tener que Bien estado en Inter Predator Uh ¡Uuuh! ¡Valgarro lo guantoso! No me tiene un Almos Por eso siempre tiro esa pata de abajo ¡Uuuh! ¡Uuuh! No, 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 no. ¡Round 2! ¡Flight! ¿Ustedes van a tirar eso? ¿Cómo que? El E.E. es de la vida. A ver, viene el rojo. ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! El maldito lag El maldito lag hizo que se me caiga el f***ing combo Y viene el y aprovecha, vale todo bien F***ing Predator man La mierda Predator Es el diablo que tú quieras Ahora no lo quiere, coge a Predator, miren como juega el pan a los Zed Tenía a Predator, es verdad, le jugué con Subsidu Dos manos, eh Le gané dos, lo puse dos a dos, después casi le gano a la otra, me ganó Ah, me dio a Predator, creía que no le iba a coger Creía que iba a ser counterpick Igual Predator le gana también a Chinook Predator está rotísimo El Predator El Predator Andy Villalona, ¿cómo está el hermano? Round 2, fight! Final round, fight! F***! 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 Este golpe de chino deja a la gente en stun y Predator te para como que es el mejor, eh! El mejor del universo! F***! 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 Claro, creo que recuperación es de 10 en el top. Bueno, mierda de muñeco. Roto de mierda. No, su 0 no, es más difícil con su 0 para mí también. James Green, gracias por el like ahí. Es un problema el Predator. No le di un open, y sabía que iba a saltar. No, no, no. Wow. No. No. No, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. El Año. Tienen lag, se van a comer lag Tienen lag Miren que lag eh Tienen lag, se van a comer Miren la mierda que hace este muñeco Muere coño Muere, muñeco roto Ah, va a cambiar, no, va a cambiar Lo cogí en mi main y es diferente, es verdad Dice Eddie Kuruk que lo destroce con Sektor Ya le gané con Chino, se rindió y fue a cambiar Mira, él está esperando que yo coja Está esperando que yo coja Vamos, le termino de ganar 5 con Chino Si le gano el 5 Y cojo a Sektor Se embaló, se embaló de que cogía la Chinola Y le metí para la corrida Eddie Kuruk en la casa Top 7 games, señores Recuerden seguirme en nuestras redes sociales Streaming, Top 7 games, Twitch, Top 7 games, YouTube Tú, en todos los lados Recaldo, dice, buena semana Muerte te llama, Féptal Me da miedo, dice Eres un idiota No, 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 no Su 5 se lo ganó En Guatemala la volieron eso, vamos La Chinola ahí se acabó Vamos con el Sektor, vamos con el Sektor El Fana me dice que le coja Sektor Bueno, esa desesperación Vamos con Sairax No drop frame, 60 FPS 720, todo excelente Sí, pero a Predator también le gano con Chino Es que Predator le es un abuso Con Pai Álvaro, comenzando así, así La pelea de los Robocitos, señores La pelea de los Robocitos, señores La iniciativa se verá un bimbe Round 2, fight Tienen bombas señores, que cuidarse eh Yo no tengo barras para romper, y eso puede ser un super v-set Ah el barro que set Vamos a llamar a la maquinita de Zyra Johnny Villalona que es lo que es Está bien culero el set Tiene barras para romper, y eso puede ser un super v-set Reptile Hey Andres de los Santos, gracias por el live hermano, que es lo que ento aquí Tengo rato en vivo, pero pasa que no lo voy a compartir por aquí Gracias por el share hermanito Chicanos 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 ¡Suscríbete! ¡Uff! He perfeccionado mi sabiduría A mi no creo que estoy usando la acción, la voy cambiando ¡Ah, pero bueno! ¡Bueno! ¡Mierda! ¡No pongo esa mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aparto la voy cambiando! ¡No se consigue tanto! ¡Suscríbete! 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 ¡Tu supervivencia es improbable! ¡Tu supervivencia es improbable, hermanito! ¡No volte ríe de ellos! ¡Yo, Rafux! ¡Comenta directamente en el streaming! ¡Ve al streaming y comenta ya! ¿Qué es lo que es Rafux? ¡No volte ríe! No vi lo que escribiste, pero vea directamente el streaming. ¡No olvido que yo compartí! ¡Y estos f***** mosquitos! ¡Entrada ahora! ¡Y dale ahí! ¡Para yo ver lo que tú dices! ¡No volte ríe! Aquí está! ¡Bueno! ¡Fight! ¡Esto es! ¡Bien! ¡No! 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 No hay forma ahí se joda Yo le voy a decir que no hay forma Curió con flores Me gusta ese león cabrera Murió con flores Por lo que comentó el Rafa A ver que por lo que comentó el Rafa ¿Te gustamos por aquí? Vale, pero por allí está la gente hablando Por aquí yo no puedo ver tu mensaje Necesitamos los views por Twitch Rafa está claro Ah, jugué directamente en streaming Uy, no tenía que ganarte esa barra Por lo menos la Chen La otra tradora Ay, eso es Luay M145 ¡Ahí! ¡Eso sobrillo lo loco! ¡Ahí va a matarme! ¡Y Dios te lo escucha! ¡Ahí va a matar! Se da hermano Use faction kill, ok vamos a ver si ganamos Se da hermano, se da hermano Sim Faction Kill, Faction Kill Marco Hernández, ahí está tu Faction Kill, hermano ¿Cuántas cuentas estaba ya con The Mexican? ¿El 10 pasó? Falta una, nueve, cuatro Ah, va a cambiar The Mexican nuevamente En vivo, señores, por streaming Top City Games Ahí está tu Faction Kill, Marco Hernández Oh, Predator El 10 que le va a por Predator Nuevamente A ver si hace algo tirando un tiro a los ojos The Mexican, señores, es una persona que su main es reptil, eh O sea, su main, su main es reptil La primera vez que jugué con él me dio feo, 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 feo Increíble, eh, pero Ya no es lo mismo Bueno, hace mucho no es lo mismo, pero Se calentó el güey Sí, pero su main es reptil, o sea, él está jugando con su mejor personaje Claro, él me gana con Predator porque a mí se me hace incómodo ganar la Predator ¡Fight! ¡No me tiene esa barra ahí! ¿Quién es su papi? Dice ¡Ja, ja, ja! ¡Fight! ¡Yetimo conseguí! ¡Yetimo conseguí! ¡Yetimo conseguí! ¡Yetimo conseguí! ¡Ahí viene! ¡Cuidado que se cae la Predator! ¡Yetimo conseguí! ¡Uff! Rompió, ya no tiene barra ¡Yetimo conseguí! ¡Yetimo conseguí! ¡Yetimo conseguí! ¡Vamos, quien son es! ¡Vamos, vamos, venía! ¡Yetimo conseguí! ¡Yetimo conseguí! ¡No me va a romper! ¡Ah, te quiere! ¡Yetimo conseguí! ¡Yetimo conseguí! ¡Fini! ¡MURIÓ! ¡Ja, ja, ja! ¡10-4! ¡Aaah! Se me olvidó hacer el patalete de escenario, ahora fue que leí tu comentario, hermano. Oh my god. Me olvidó de México. ¿Qué va a hacer? ¿Va a cambiar o qué? ¿Quieres otra más? Ah, va a cambiar. Ese Predator como que se le fue en la pila que tenía ahorita. ¿Y qué pasó, manito? Ven, él cambia, miren, ven. Ya, este es la última, con él gano pierda, ya le gane el 10 como quiera. Este es una más ahí. Y vamos a buscar más ranked, a ver quién más invitamos. Hey, John Clay, mi hermano, gracias por el like. No volte a ríer. No me sé el... Escar Flores, mi hermano, déjame ver el like. Ah, va. No, 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 no. A, E, 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 E. En serio, seguro. No. No. Sárate de ahí. No te muevas. Oh, te lo piso. No. He perfeccionado mis habilidades. He perfeccionado el pan con aguacate de México. ¿Qué pasó? Ah, me puso un blanco ahí. No meta. Venga acá. Es que no me está en algo de sector. Es que me ha ganado, eh. Disculpen por el like. No. No, no. Ma en el castello. Eh, me mando tapusitá. Dijo, retweet ahí. Le dico. Neum frame drop. Es todo excelente. Sí, de México, en el... Ya, cuíete. Oh, my God.